Hola a todos y bienvenidos a Somos de Primera, hoy con un nuevo vídeo y hoy vuelvo a estar con mi compañero Xavi, que llevamos ya, yo creo que desde el vídeo de fútbol en la vida real. Puede ser, puede ser, sí, hace ya bastante tiempo. Y hoy volvemos con un nuevo vídeo muy especial porque hoy os vamos a dar nuestras notas del Elche Club de Fútbol, lo que nos ha parecido pues jugador por jugador esta temporada. Es cierto que no vamos a repasar a cada jugador porque hay muchos que han tenido una participación prácticamente nula, pero sí a una gran mayoría de ellos. Sí, y también vamos a debatir las diferencias entre Dan y yo, que también las hay, hay profesores un poco más cabrones, otros que lo prueban con menos, bueno, ahora lo veremos todo. Bueno, vamos a empezar hablando de los porteros, ¿vale? Hay que recordar que en el Elche Club de Fútbol esta temporada han pasado cuatro, si no recuerdo mal. Si contamos a Unai y Simón, sí. Si contamos a Unai y Simón, pero bueno, por ejemplo a Francis no lo hemos evaluado porque estuvo poco tiempo, tuvo partidos buenos, estuvo partidos malos, pero hemos decidido no meterlo en estas notas. Pero al que sí que hemos decidido meter es al señor Edgar Barilla, que como todos sabéis, llegaba pues a mitad de temporada más o menos y la verdad que el portero catalán ha cuajado una buena temporada. Te dejo que empiezo a ti. ¿Qué nota le has puesto a Edgar Barilla? Yo le he puesto un 9 porque me parece que Edgar Barilla ha sido una de las claves para la salvación del Elche esta segunda vuelta. Ha sido un cambio positivo, sí, sí, sí. Yo en cambio no he sido, le he puesto muy buena nota también a Edgar Barilla, pero no tanta como Xavi, yo le he puesto un 8. Así que por tanto sería media de 8 y medio. 8 y medio tendría el señor Edgar Barilla, que ha hecho una temporada bastante buena la verdad. Pasamos ahora con el señor José Juan, que también tuvo protagonismo el otro día, sobre todo en la última jornada de liga contra el Depor. Y vamos a ver las notas que le hemos puesto. Empezamos con la tuya, venga. A ver, yo le he puesto un 6, igual podéis pensar que está un poco hinchada, pero me parece que José Juan, dentro de lo que cabe, ha hecho un buen rendimiento en los partidos que ha tenido. Con algunos fallos puntuales, pero tampoco tan, no sé, no me parecen errores muy gordos. Bueno, pues yo en cambio le he puesto un 4, he suspendido a alguna de José Juan, porque al final estas notas nos estamos pasando en lo que han dado esta temporada. Y creo que esta temporada nunca ha sido tampoco el titular indiscutible, tuvo errores de bulto, como por ejemplo recuerdo ahora contra el Oviedo, contra el Depor. Y yo creo que esta temporada José Juan no ha sido la mejor temporada para el meta gallego. Pero bueno, yo le pongo un 4. Igualmente la media se le queda en un ring, o sea que estaría aprobado, estaría aprobado José Juan. Bueno, vamos con el siguiente, otro hombre que tampoco ha tenido mucho protagonismo y que también va a salir del equipo. Y poco hay que debatir, porque hay que decir, Manu Rodríguez, yo le he puesto un 4 y Dani le he puesto un 3. Así que un 3, porque bueno, ha jugado algún partido, sobre todo al principio de liga, pero muy poquito. Y se le queda una media de 3,5, sería el primer suspenso. Pasamos con el siguiente, vamos ahora con otro lateral izquierdo y en este caso hablamos de Juan Cruz. ¿Qué nota le has puesto a Juan Cruz? Yo le he puesto un 8. Un 8 a Juan Cruz. Y yo le he puesto un 7. De nota final se le quedaría un 7,5 para un Juan Cruz, que creo que lo ha hecho muy bien en líneas generales, ha estado muy bien. De hecho, hay que destacar que llegaba incluso para ocupar la plaza de central y finalmente, y visto su buen rendimiento, ha jugado el lateral izquierdo. Yo creo que lo único que se le puede echar en cara a Juan Cruz es que ha sido el jugador más expulso de leche, ¿no? Bueno, también es al final lo que le da, lo que le da que sea un jugador también tan contundente. Vamos ahora con Dani Calvo, otro de los refuerzos del Elche Club de fútbol en el mercado invernal, ¿no? Me parece, más o menos. Y que también ha jugado bastantes minutos, ha sido prácticamente titular en todos los de Teque Llegó. Y aquí sí que hemos compartido nota, porque yo le he puesto un 7. Y yo también otro 7. Y él le ha puesto un 7, nota final 7 para un Dani Calvo, para un Dani Calvo que venía del Numancia, de jugar pocos minutos, pero que también ha demostrado que es un central de garantías, ¿no? Sí, empezó un poco mal el partido contra el Teque Llegó, así irregular, pero luego se ha adaptado muy rápido con la confianza de Pacheta también. Y ha rendido bien, ha rendido bien, un 7. Un 7, notable, está bien. Vamos ahora con Jesús Olmo, un jugador que también llegó de la mano de Dani Calvo prácticamente, procedente del Reus, pero creo que jugó su primer partido. Contra el Oviedo. Contra el Oviedo, creo recordar, estoy tirando de memoria, pero no ha tenido prácticamente protagonismo ni minutos. Hemos decidido ponerlo sin calificar. SC, eso es, sin calificar. La verdad que muy poco protagonismo para su segunda etapa en el Elche, y es otro de los jugadores que a priori saldrá del equipo también. Vamos ahora con otro jugador que sí que ha tenido bastante, un jugador, yo creo que seguramente es un jugador más polémico de esta temporada, y es que hablamos del colombiano, hablamos de Neider Lozano, que también hemos coincidido en la nota, le hemos puesto, yo le he puesto un 6, y Xavi le ha puesto un 6, nota final 6, y yo creo que seguramente este jugador hubiera tenido mucha más nota si su rendimiento no hubiera ido de más a menos, sobre todo después de esos rumores de su no renovación, de su marcha a un equipo de primera división, yo creo que eso lo ha afectado y lo hemos visto en su rendimiento. Vamos con el siguiente. Para mí, tengo que decirlo, antes de decir el nombre, es el jugador más importante de la plantilla, y bajo mi punto de vista, el jugador más destacado de esta plantilla. Hablamos de Gonzalo Verdú, uno de los capitanes del Elche Club de Fútbol, que me parece que ha tenido o ha hecho un temporadón, incluso en la faceta goleadora, ha marcado algún gol, incluso un golazo de falta impresionante, pero sobre todo defensivamente creo que es lo que aporta Gonzalo Verdú, y además yo creo que el equipo lo nota, cuando está él y cuando no está. Y yo le he puesto, a lo mejor me decís, te has pasado, a lo mejor sí, pero yo le he puesto un 10 a Gonzalo Verdú. A ver, yo le he puesto un 8, yo quiero decir que Gonzalo Verdú es un jugador que se merece un 9 o un 10, efectivamente, pero no ser el más importante te hace ser el mejor o el que más nota tiene. Ese es mi punto de vista, entonces, bueno, yo creo que nota media un 9 representa bastante bien lo que ha hecho Gonzalo Verdú este año, y sobre todo me parece que es un jugador que, como el buen vino, cuanto más mayor, más rendimiento. Sí, eso parece, así que, sí, sí, sobresaliente, sobresaliente para Verdú. Vamos ahora con un lateral derecho, vamos ahora con el señor Tekio, que tampoco es que haya tenido muchos minutos, pero sí que ha tenido tramo de la temporada, donde incluso le quitó el sitio a Alexander y fue titular. Yo le he puesto un 5, porque creo que, bueno, al final Tekio es un jugador cumplidor, incluso Pacheta lo ha dicho muchas veces en rueda de prensa. No le pidas un 8, pero sí un 5, un 6 siempre te lo va a dar, y creo que ha hecho una temporada decente Tekio, y por eso un 5, porque tampoco ha jugado demasiado. Yo le he puesto un 6, los argumentos también son parecidos a los tuyos, por no decir los mismos. Me parece también que es un jugador que, bueno, espero que el Elche encuentre un lateral derecho, a lo mejor que dé un poquito más de nota, habitualmente, porque Tekio también es un jugador de toda la vida, está en segunda B, pero bueno, en segunda no lo ha hecho más. No, sí, ha cumplido. 5 y medio de nota final se le queda aprobado también para Tekio. Vamos ahora con su sustituto, vamos ahora con su relevo, que es Alexander, que hace unos días anunciaba por redes sociales que se va a marchar del club, el jugador venezolano, que se ha quedado fuera de la Copa América. Sí, al final sí. Sorprendentemente porque ha estado durante toda la fase de clasificación y finalmente se queda fuera y para mí también me ha decepcionado un poquito. Yo, bueno, venía del Huesca, un equipo que había ascendido y demás, me esperaba un poquito más y no ha acabado de encandilarme, por así decirlo. Yo también, la verdad, me parece que hizo un buen partido contra el Lugos, que me hizo gol. Ha tenido destellos, pero aún ha sido muy regular. Por eso yo le he puesto un 5. Y yo otros Erizo, o sea, que igual que Tekio, pues un 5 y medio también. Bueno, pasamos ahora con el primer canterano que hemos querido incluir, simplemente pues para nombrarlo, ¿no? Porque siempre estaba bien destacarlo. Porque ha debutado, básicamente. Porque ha debutado, como es el señor Óscar Gil, que jugó en Copa. También lateral derecho, sí. También lateral derecho, jugó en Copa, partido contra el Córdoba, me parece. No fue el mejor partido, porque el equipo cayó 4-1. Pero bueno, SC, sin calificar, ¿no? Sin calificar, igual que Olmo. Sí. E igual que Johnny, que es el siguiente. Que tampoco lo vamos a calificar, porque bueno, a pesar de sí que es el jugador de la primera plantilla, pues ha estado prácticamente todo el año apartado. Sí que ha jugado en Copa y metió gol con el Granada, pero bueno, un poquito más, ¿verdad? Lo que vimos de Johnny. Vamos ahora con Xavi Torres, ¿vale? Para mí, yo creo que Xavi Torres, bajo mi punto de vista, ha sido el jugador que más me ha decepcionado. Yo me he esperado un mayor rendimiento cuando llegó a Xavi Torres. Es verdad que venía de Australia, ¿no? Y demás, que a lo mejor de un fútbol menos profesional. Pero yo me esperaba mucho más de Xavi Torres. Y quitando los penaltis, que sí que los ha lanzado muy bien, creo que ha metido 5 o 6. Sí, ha sido uno de los... Quitando eso, creo que a mí, por lo menos, me ha dejado mucho que desear. Y por eso le he puesto un 5 a Xavi Torres. A mí también me ha dejado bastante que desear, la verdad, porque venía como un poco la víctora de estrella, de estar muchos años en primera división, pero bueno, a lo mejor la edad ha hecho un poco de medio también. Y por eso no me ha visto su mejor versión. Pues sí. Y de nota final, un 5. Con 5 le hemos puesto cada una, así que un 5 de medio. Aprobado. Bueno, vamos ahora con el que ha sido su compañero en el centro del campo, en algunas jornadas. Y vamos ahora con Manuel Sánchez, que yo le he puesto un 6. Creo que ha hecho una temporada buena. Es cierto que ha tenido mejores momentos, sobre todo después de la irrupción de Azamón. Pues ha jugado bastante menos minutos, ya ha tenido menos protagonismo. Pero para mí, Manuel Sánchez no lo ha hecho mal. Y sobre todo creo que fue una pieza clave en ese momento donde el Elche seguramente estaba un poquito más dubitativo. Su entrada le dio un poco de aire fresco a la plantilla. Y por eso le pongo un 6. Son buenos partidos, como por ejemplo, contra el Extremadura, que metió un gol. Un golazo, además. Pero sí, un 6 de nota media se le queda. Yo también le he puesto un 6, así que bien. Vale, vamos al Che. Vamos ahora con Gonzalo Villar. Vamos ahora con uno de los jugadores más prometedores, seguramente, por no decir el que más. Donde ha tenido una temporada bastante irregular. Sobre todo marcado por el tema de lesiones. Esa rodilla no lo ha dejado rendir a su mejor nivel. Creo que incluso pasó por el quirófano. Pero también es cierto que antes de eso sí que parecía que incluso estaba ganando un puesto en el 11 titular. Creo que se lesiona contra el Tenerife allí. Yo es que por eso... Siendo titular. Yo por eso me parece que los tramos que ha sido titular ahora me han tenido un buen rendimiento y por eso le he puesto un 6, tú has sido el profesor cabrón en este caso. Yo he sido el cabrón. Yo le he puesto un 4. Pero bueno, finalmente no tiene que ir a recuperar a septiembre. Se le queda un 5 y con muchas ganas, la verdad. Yo es uno de los jugadores que más confianza tengo depositada en él. Espero que el año que viene sea su temporada. Vamos ahora con otro centrocampista. Vamos ahora con Karina Azamoun, un jugador que llegaría procedente del Cádiz en el mercado invernal. Y sí que es cierto que quizás las primeras jornadas dejo un poquito más de dudas. Pero conforme se fue asentando en el equipo y cogiendo más confianza ha dado un rendimiento fantástico. Por eso a Azamoun yo le he puesto un 7. Yo también le he puesto otro 7 porque me parece que ha mejorado mucho y que por desgracia el Cádiz tiene un jugador muy bueno de cada vez futuro. La verdad. La verdad es que hay alguna posibilidad de que venga. Ojalá estaría bien. El siguiente jugador es Javi Flores que también me parece que ha cojado un temporadón. Este Javi Flores, si hablabas antes del vino con Gonzalo Bertú, pues con Javi Flores podríamos incluso adaptarlo también. Y yo creo que sobre todo, ya que estamos, tenemos que destacar la gran pareja que han hecho en el centro del campo, tanto Azamoun como Javi Flores. Algo que nos parecía bastante llamativo al principio, de que Pacheta alineara a ellos dos sin Manuel Sánchez, sin Xavi Torres. Pero que han demostrado estar a la altura perfectamente. De hecho me estoy revintiendo un poco de la nota que le he puesto porque yo le he puesto un 7. Y Dani... Sí, yo también le he puesto un 7 los dos. Nosotros es un 7, justo un 8. Ah, vale, es verdad. Estamos hablando de Javi Flores, perdón. Sí, 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 sí. Yo le he puesto un 8 a Javi Flores. Sí, la verdad que sí. Me parece que ha tenido un... La única pega que le ponga Javi Flores y de hecho creo que en algún análisis lo he dicho, es que de cara a gol y sobre todo en el último pase veo que le falta, ¿no? Pero bueno, me parece un jugador técnicamente sobrado. Está viniendo muy bien con 33 años que tiene. Muy bien, Javi Flores, temporada. Vamos ahora con Nacho Gil, un jugador que llegó al Elche a principio de temporada, pero un jugador que por problemas de ficha y demás tuvo que empezar a jugar también en el mercado, o sea, en invierno. A ver, en invierno de invierno, sí. Yo le he puesto un 6 y quizás ha sido generoso, quizás ha sido generoso de más, pero bueno, me parece que algún partido que otro ha tenido un buen rendimiento y tampoco que haya tenido muchas oportunidades, bueno, igual se merecía un 5, no voy a mentir o un 6. Bueno, se merecía un 5, pero bueno. La nota final de Javi Flores no lo hemos dicho, a Javi Flores se le queda un 7,5 y a Nacho Gil se le queda un 4,5. No aprueba, pero a lo mejor si hace algún trabajo lo aprobamos. Así que veremos a ver qué pasa con Nacho Gil, porque a priori volverá al Valencia. Dijo que por eso iría, pero bueno, a saber. Lo veo complicado, la verdad. Vamos ahora con Borja Martínez, también podría ser una de las revelaciones de esta plantilla, sobre todo al inicio, ¿no? Pero sí que es verdad que esa lesión también de rodilla, nos han perjudicado también las lesiones de rodilla este año, le ha hecho que su rendimiento pues bajara, ¿no? Y prácticamente después de su vuelta no ha tenido mucha continuidad. Yo por eso le he puesto un 6, un bien. Bueno, una temporada buena. Sí, bueno, yo le he puesto un 7 porque era un jugador que en principio venía del Ebro, que no sé si se iba a quedar en el segundo, y bueno, rindí bastante bien al principio y si no hubiese sido por las lesiones, pues oye, a saber lo que hubiese pasado, pero bueno, yo le he puesto un 7, 6,5. Se queda con un 6,5, sí, yo creo que es bastante gusto. Vamos ahora con Iván Sánchez. Para muchos yo creo que el jugador más destacado de este año, sobre todo tuvo a mitad de liga, 3-4 jornadas muy buenas, excelentes la verdad, y ha dejado yo creo que goles de bellas facturas. O sea, todos sus goles son golazos, no sabe meter goles feos prácticamente. Sí, sobre todo ha rendido muy bien en segunda división cuando es un jugador que tenía de jugar en segunda B. Sí, tenía muy poca experiencia en la categoría de plata. Y yo creo que hemos sido también justos y generosos con Iván Sánchez, ya que yo le he puesto un 9. Y yo le he puesto otro 9. Y Xavi también le ha puesto un 9, sobresaliente. Empata con Gonzalo Verdú, los dos con un 9, pero creo que me decido. Y también, pues decir de Iván Sánchez que debido a su gran rendimiento, yo creo que es probable que algún equipo le salga a alguna novia y se marche. Sí, a ver, yo creo que vendrá algún equipo de primera y pagará su cláusula, o un poquito menos incluso que le eche a negociar a él. Igual no está el año que viene, pero bueno, les haremos lo mejor en cualquier caso. Sin ninguna duda. Vamos con el siguiente, vamos ahora con Josan, un jugador que también a principio de temporada no tuvo muchos minutos, ya que bueno, jugaba Borja en su lugar, pero supo aprovechar su momento, supo aprovechar, entre comillas, en el buen sentido esa lesión de Borja. Y la verdad que ha tenido un tramo final de temporada, sobre todo, increíble. Además, incluso marcando goles, muy bien Josan. Y yo, que para mí, no es un jugador que nunca me haya encantado, me ha callado la boca en este tramo final. Y yo le he puesto un 8 a Josan. Yo le he puesto también otro 8 y me parece además que Josan, pues eso, ha callado muchas bocas. Me alegro mucho por él, porque me gusta que la gente así de la zona, o que sienta el escudo, porque el Ete crevillente hay que recordarlo, rinda bien y espero que sigan el Eche de Años. Y sobre todo le han respetado bastante las lesiones. Y cuando está bien físicamente Josan, pues yo creo que rinde muy bien. Un 8 merecido. Sí, la verdad que sin ninguna duda ha sido un puñal durante toda la temporada por esa banda. Vamos ahora con Alfred Planas, un jugador que cuando hacíamos lo reaccionando, que hablábamos un poquito de él, tanto a ti como a mí, nos encantaba, teníamos muchas ganas, pero la verdad que no ha tenido minutos. Hay que recordar que debutó la primera jornada, hizo varias acciones de bastante mérito, pero sí que provocó un penalti en la última jugada infantil. Un penalti bastante absurdo. Un penalti, sí, no tuvo mucho sentido. Mucho sentido y a raíz de ahí, no sé si fue por eso, pero Pacheta no le dio prácticamente nada de confianza. Sí que ha jugado algún minuto suelto, pero una lástima estar Fred Planas porque yo creo que es un jugador de nivel. Sí. El Otocón lo disfrutarán muy bien. Sí. Y bueno, sin calificar. No le hemos querido poner nota porque pues tampoco hemos tenido mucho en qué basarnos. Vamos ahora con el siguiente protagonista, vamos ahora con el que va a ser pregonero de las fiestas de Elche. La leyenda. La leyenda. Y aquí quiero que explique porque has puesto un decimal. Sí, 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 ahora lo diré. Estamos hablando del señor Nino, que qué nota lo has puesto tú. Yo le he puesto un 8. Le he puesto un 8, bueno, no, creo que metió 7, ¿no? Iba a decir como los goles que ha marcado, no, creo que ha metido uno menos. Pero yo le he puesto un 8,5. Básicamente porque me parecía injusto que a lo mejor gente como Juan Cruz o no recuerdo quién habla Edgar Badía, aunque Edgar Badía finalmente se tiene más notas. Josan. Se quedarán por encima, ¿no? Creo que al final la temporada de Nino tiene mucho mérito. Un jugador con, bueno, 39 años, ¿no? Prácticamente. Sí, que me va a cumplir. Y que ha cuajado un temporadón. Además ha jugado, será uno de los jugadores que más minutos ha jugado de la plantilla. Al final incluso ha marcado goles. Jugando en una posición quizá más retrasada. O sea, me parece que ha hecho una temporada fantástica a Nino. Y por eso le he puesto 8,5. Porque creo que esas 25 décimas se las merecía para estar por delante de otros jugadores. O sea que Nino para mí, grandísima temporada y ya se nos acaban los adjetivos. Sí, no, un poco más hay que decir. Es una leyenda viva y un placer que podamos vivir para disfrutar. Sí, se ha quedado un 8,25 y medio entre su 8,5 y minuto. 8,25 para Nino. Vamos ahora con otro delantero. Vamos ahora con Yasin. La verdad que él se acertó en el mercado invernal. ¿Y de qué manera? Porque la verdad que Yasin Kazmi ha hecho un temporadón. Es cierto que si tenemos que poner algún pero, pues sean el tema de los goles. Que no sé si ha marcado 1 o 2, creo que 2. Pero aún así creo que lo que le ha aportado el equipo, el trabajo que le da y sobre todo, yo creo que Yasin ha hecho un temporadón. Y yo le he puesto un 8 a Yasin. Sí, yo le he puesto también otro 8 y bastante merecido. Bastante merecido. Un notable alto para el bueno de Yasin. Bueno, y el siguiente protagonista es Nacho Ramón. Un jugador que haría su debut oficial hace unas semanas frente al Deportivo de La Coruña. Y que bueno, pues lo hemos querido incluir sobre todo porque ya ha estado en alguna que otra convocatoria de Pacheta. Ha sido también uno de los jugadores más destacados del Licitano y lo hemos querido meter en este vídeo. Aunque sin calificar, no le hemos puesto nota, pero esperemos ponérsela en siguientes años, ¿verdad? Y el último hemos querido meter, es verdad que gente que salió del club como Francis, como Zopko, como Benja, Provencio. No los hemos metido en este top, en esta lista, pero sí que hemos querido meter al señor Sori Kaba. Porque actualmente sigue siendo el máximo artillero del Elche Club de Fútbol con 8 dianas. Y creo que a pesar de que ha recibido muchas críticas, ayudó al equipo en su estancia. Sí, yo creo que también y que fue de lo mejorcito de la primera vuelta. Sí, la verdad yo creo que era justo que entrara y decir que se ha salvado con su equipo. Sí, con el Dijon en la última jornada. En la League One, en la League One. Se me ha jugado casi y en el partido definitivo jugó titular, cosas extrañas. Sí, tiene una asistencia también. O sea que bueno, Zori Kaba yo creo que yo le he puesto un 7. Yo le he puesto un 8 porque me parece que... Nos van a matar, ¿eh? Porque tú sabes que hay mucho hate por Sori. Lo que hay. Sí, sí, hay que dar nuestra opinión. Y se le queda un 7 y medio. Y se le queda un 7 y medio. Y por último, no es un jugador, pero creo que también teníamos que evaluarlo. Porque ha hecho una gran temporada. Y es que hablamos del míster, hablamos del señor Pacheta, del burgalés. Que creo que también ha callado bocas de mucha gente que no sé si confiaba del todo en él. Y finalmente ha conseguido cumplir el objetivo y además de forma holgada. Yo por eso le he puesto un 7. Quizá puede haber sido un poquito más optimista de haberle metido un 8. Podría. Pero bueno, para mí un 8, para mí un 9, pues hubiera sido a lo mejor entrar en playoff. O el ascenso. Por eso le he puesto un 7 a Pacheta. Yo le he puesto un 8 porque me parece que teniendo el segundo presupuesto más bajo, en el mercado de verano, luego en el invierno era el tercero, pues tiene mucho mérito lo que ha hecho. Tiene mucho mérito conseguir sacar ese rendimiento de sus futbolistas y salvar a Elche tan locadamente como lo ha hecho. Y además se ha quedado cuando tenía novias, que seguro que le pagarían más dinero. Así que yo por eso y sobre todo por su rendimiento, le he puesto un 8. Así que se le queda un 7 y medio. Se le queda un 7 y medio a Pacheta. Y como veis, la nota global se queda en un 6,63. Que bueno, es una nota, es un bien prácticamente casi notable. Prácticamente bien alto. Yo creo que también han restado bastantes jugadores que no han llegado más allá del 5, o más allá del 6. Pero bueno, yo creo que tiene una buena nota. Así que nada, hasta aquí nuestro vídeo. Muchísimas gracias por vuestra visualización. Ya sabéis que podéis dejar vuestro like, suscribiros, que cada vez estamos más cerca de los 1000, a ver si llegamos antes de que termine el verano. Estaría bastante bien. Y sobre todo, en este vídeo en especial, nos gustaría que por comentarios nos dejarais vuestras notas. Ahí está, ahí está, ahí está. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias y mucho Elche. Un saludo. Chao.